Bien, buenas tardes amigos y amigas del canal Yo Soy Malacateco, una vez más saludándolos desde aquí de Malacatán, estamos ahorita en estos momentos comprando lo que es las playeras, verdad, fueron encargadas porque si nada más venimos a comprarlas no hay pero tenemos que encargarlas aquí con don Wilfrido y aquí se le van a hacer actividad que es un buen salastre, nos ha dejado las playeras excelente, aquí está él, va mostrando las playeras, tiene buen trabajo, buen modelito, aquí está, este es de un niño aquí está lo que es el estilo de lo que le hemos pedido, va, depende como le pedimos y así las hacen, a ver si nos puede mostrar otra, las demás playeras, esas son las playeras del canal Yo Soy Malacateco, aquí dice Yo Soy Malacateco, y atrás dice Suscríbete Bueno, es como pedimos, verdad, ahí en nuestras playeras también, verdad, que se suscriban a nuestro canal, Yo Soy Malacateco, y aquí atiendo la felicidad a los municipios, yo creo que no se va a escuchar mucho, verdad, porque aquí es donde pasan los carros, aquí es donde pasan mototaxi, moto, de todo, de todo está pasando, estamos a la orilla de la carretera, vamos a la orilla de acá, ahí, todo lo que está ahí, cuéntame, lo que está ahí, voy a contar las playeras, ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, Bien, así es como nos hemos cambiado, estamos ya iniciando nuestras playeras, como ven, Yo Soy Malacateco, así dice, Yo Soy Malacateco, y atrás de ellos, bien, no podemos modelar, pero ahí más o menos, verdad, y aquí está, y aquí está, y aquí está Alexis, y aquí vamos a presentar con mi carrera, con Anelia, y está Alexis, y ahí, bien, si no, bien, bien, ahora vamos a pedirle a favor que aquí va, el de serigrafía Agua Viva, antes de continuar, en qué calle queda su local, por si quiere, una cuadra arriba del rastro, cantón barrio, serigrafía Agua Viva, hay moldado, filmación, y lo que es impresión, hay bajos, mochillos, marticeros, y uniformes escolares, chores, panes, gorras, y un montón de cosas, repita el, la fecha de, estamos ubicados, una cuadra arriba del rastro, cantón barrio, malacatán San Marcos, serigrafía Agua Viva, serigrafía Agua Viva, ¿Pero tres? Los tres están mirando dos, enviados, vamos a poner las playeras a los tres, bueno, aunque faltan varios jugadores, por el día de hoy no pudieron estar, pero es que ya llevamos las playeras, y ya en el momento adecuado ustedes van a ver cuando ellos estén utilizando la suya también pues también el equipo de San Ajabá pues también ellos van a usar esta misma playera pues aquí estamos así pues ya que de parte de uno de los suscriptores fueron patrocinadas las playeras verdad les agradecemos de todo corazón y pues vamos a seguir siempre adelante y ahora ya de mi la mente pues normales verdad siempre vamos a seguir adelante y pues les agradecemos nada a los suscriptores gracias bien así es como también verano nos identificamos que somos del canal Yo Soy Malacateco a través de la playera verdad que dicen Yo Soy Malacateco y acá atrás dicen Suspíritus y ahí está este Alex y aquí el profesor le dice bien ahora sí nos pueden identificar las personas a través de la vida nos costó pero ya ya la tenemos ya que pues todo esto lleva un proceso verdad en la ciudad tuvimos que encajar el diseño color y todo verdad entonces bueno llegó el momento y ya la tenemos así estamos yo les voy a agradecer de todo corazón las playeras también solamente gracias gracias a los que nos han hecho llegar a estas playeras a los amigos del canal Yo Soy Malacateco también la parte que está en Estados Unidos ellos nos han regalado estas playeras y vamos a seguir adelante echando de ganas trabajando y delegando a las personas como ven aquí estamos comprando verdad este las cosas para las bolsas este día nos toca comprarlo de dos bolsas y aquí estamos comprando con don Carlos que es la que tiene su tienda verdad y aquí nos va a hacer atender ahorita en estos momentos perdón Carlos queremos dos kilos de frijol y si estamos aquí en la compra después de ya abrido por las playeras verdad dos kilos de arroz serían de dos bolsas y dos kilos de azúcar serían cuatro kilos por la dos bolsas y así es como don Carlos nos está poniendo las cositas arriba de la mesa que un tenemos ¿qué nos salta? el azúcar el arroz ya va una en caparina una bolsa de avena avena cuatro fideos serían ocho por las dos cuatro fideos uno por dos serían ocho bolsas aquí aquí estamos comprando en la tienda de don carlos aquí no sé dónde está desaurizado en el mercado pequeño mercado grande número uno hasta las compras lo estamos haciendo en el mercado número uno un litro de aceite un vez una tira estarían dos un y uno y este una bolsa de ultraclim y una bolsa de galletas animalitos le vamos a llevar unos animalitos pero perdón pero en galletitos nos falta un paquete de papel sería dos por los y un consomé y nos falta un kilo de sal y una gata de frijol de cinco dos sí y a cinco sí entonces este por eso lo vamos a tener tres tres cincuenta cuatro cincuenta uno dos tres sí tres t tarde va es mucha tarde en la línea ¿bien? ahora es para mí en el chile ya Gracias. Gracias. Bien, pues aquí ya tenemos la primera bolsa. Ahora vamos con la segunda. Gracias. Bien, pues es así como ya hemos terminado de comprar las dos bolsas. Bien pues Amigos y amigas Ahorita hemos Finalizado este video Ya pues ya terminamos De comprar Todas las cosas Ya finalizamos Con las compras Y pues ya fuimos a recoger Las playeras, vaya vieron ustedes Pues ahora vamos A comprar unas Cosas acá Y pues de una vez aprovechamos Para terminar el video Y pues Recordarles siempre Que Se suscriban A nuestro canal Yo soy Malagateco Igual no olviden regalarnos un like Eso es muy importante para nosotros Y pues no olviden darle a la campanita De notificaciones para poder Estar siempre enterados De todos los videos que se sube diariamente Pues como pueden observar Ya Ya llovió Y pues Ya vamos caminando Vamos a hacer unas compras Pues Bien Y Nos vemos en un Próximo video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.